cómo enfocar tu concentración en las prioridades que necesitas para ver mejores resultados este vídeo te daremos unos pasos para poder enfocar lo que sea que decidas hacer ya sea hacer ejercicio estudiar iniciar una nueva carrera universitaria o simplemente emprender un nuevo negocio enfocarte en ello te hará tener los resultados deseados lo antes posible tus objetivos es una actitud una disciplina y una práctica que supone algunos requisitos como la organización y la planificación las cuales pues ya sabemos que eso nos permitirá identificar y priorizar cuáles son esas acciones que vamos a hacer para lograr y llegar hacia donde deseamos así que recuerden siempre la inspiración existe pero tenemos que encontrarnos trabajando ella nos tiene que encontrar trabajando así que aquí te comparto algunas características de las personas que están orientadas a enfocarse en lo más importante y relevante para que puedas elegir cómo ir eficazmente hacia tus metas las personas enfocadas alinean el pensamiento con la decisión y hacen una dirección una visualización para lograr sus metas siembran mucho y cosechan en abundancia piensan y sienten en positivo saben que van a cumplir todos sus sueños se enfocan en lo más importante en aquello que va a ser la diferencia se concentran en el trabajo y dedican el tiempo a obtener el logro que buscan simplifican las cosas desechando lo trivayal la planificación y la organización es fundamental así que estas personas generan orden y tienen una sana orientación a la acción que es lo que los hace y los lleva directamente a la cima del éxito tiran o desechan lo que no sirve sueltan lo viejo y lo obsoleto si no sirve si no está utilizando no tiene cabida en su vida ocupan efectivamente su tiempo esto es fundamental porque a veces perdemos mucho tiempo en situaciones o en acciones que no nos sirven de nada y que no nos traen ningún beneficio a nuestra vida para lograr todas nuestras metas evitan personas y reuniones tóxicas fundamental para nuestro éxito simplemente nuestras personas nuestros amigos el círculo que nos rodea influye muchísimo en nuestros pensamientos en nuestras acciones y esto nos puede llevar al éxito o nos puede hundir y alejarnos de todos nuestros sueños tienen también hábitos saludables alimentación ejercicio y descanso esto es fundamental para mantener nuestra energía lo mejor posible nuestra salud y nuestro cuerpo están enfocadas en leer formarse y prepararse para lograr ese resultado que busca el crecimiento personal es fundamental siempre debemos estar buscando crecer aprender lograr metas tener sueños aspiraciones para motivarnos para cada día ser mejores mejores personas mejores seres humanos mejores en lo que hagamos siempre capacitándonos y creciendo además estas personas desarrollan el sentido de la urgencia sumamente importante en estos tiempos que cuando procrastinamos pues todo lo dejamos para después y el después nunca llega en este momento el tiempo es oro así que no lo desperdicies muévete con cierta rapidez porque eso genera más energía la cual te enfocará para lograr todas tus metas así que con en este vídeo yo espero que todas tus objetivos que tienes puedan llevarse a cabo y puedas realizarlos con planificación enfocando siempre tus prioridades enfocándote siempre en lo importante para llegar a la cima de tu éxito gracias por estar aquí en nuestro canal te invito a que te suscribas ya que sigas todo el contenido de nuestra página en facebook instagram youtube en todas nuestras redes sociales por favor activa la campanita para que estés pendiente siempre de todas las nuevas notificaciones y no olvides dejarnos en los comentarios los temas que te gustaría que siguen tus siguientes vídeos bye